Hace unos momentos, en las distintas encuestas de salida que se han estado expresando, en absolutamente todas, tenemos una clara ventaja, con lo cual estamos presentando en estos datos que se han expresado y que muestra el claro respaldo de los ciudadanos hacia su servicio. Y por estar cubriendo todo el proceso y, por supuesto, la jornada electoral del día de hoy. Y estaremos en las próximas horas volviéndonos a ver con datos de los órganos electorales. Muchísimas gracias y que tengan muy buenas noches. Muchas gracias, queridos amigos, amigas de la prensa. Es la misma información más adelante. Muchas gracias, que tengan buenas noches.